¡Cui, bravísimo, no me acuesto a Tore y Figlio de Agnese! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Mauro Donetti! ¡Masi a la camarita! ¡Ni él mismo la entendió! ¡Ni yo mismo! ¡Un actor magnífico! Bienvenido, Mauro. ¿Y el Mauro cómo está? ¡Qué gusto! Bienvenidos ustedes también a mi vida. Nada, enos aquí una vez más. Buen día a todos. Un abrazo inmenso de vida a todos. Absolutamente a todos. Un italiano colombianísimo. Y queremos saber anécdotas, experiencias de cómo llegaste a nuestro país. Que llegaste bastante pequeñito en barco junto a mamá y los abuelos. Sí, llegué el 3 de abril de 1964. El día de tu cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Llegamos a Cartagena luego de un periplo de 16 días en alta mar. Que fue muy, muy rico para mí. Y viajé, tuve la suerte de que en ese viaje venía un circo y una tropa de actores. ¿Qué? Entonces eso fue así 16 días de rumba, aunque yo tenía 11 años. Una rumba sana. Una rumba sana, desde luego. Pero nada, digamos que esto a mí me cambió mucho la vida. Yo soy de un pueblo pequeñito, que en aquel entonces casi ni aparecían los mapas de Italia. Tenía 4 mil habitantes. Nos venimos nosotros, quedaron 3 mil y algo de habitantes. Pues por favor. Hablemos un poquitico de esa población, de Poncavanese, ahí a pocos kilómetros de Turín. ¿Qué recuerdas de esa población? Los paisajes, la comida, las costumbres. A los 7, 8, 9 años, ¿qué se hacía ahí en un día a día? El día a día de mi pueblo es un pequeño pueblo, digo, entre las montañas. Nosotros allá somos de la montaña. Pero imagínense que mi pueblo en Italia tiene 400 y algo de metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, montaña aquí, eso no sería nunca jamás. Aquí estamos casi a 3 mil metros. Es decir, nada, era un pueblo muy pequeño, devastado por las guerras. Aunque en mi pueblo hay bastante industria, el norte es muy industrializado. Es un pueblo muy pequeño, bastante xenofóbico. Aún hoy día, digamos que los extraños de afuera son un poco mal vistos. ¿Pero en tu familia no pasaba eso? No, en mi familia no pasaba eso. Yo tuve la suerte de una abuela hermosísima, que además se llamaba Felicitá, que quiere decir felicidad. Aunque ella siempre andaba de bastante mal humor. Un poquito mal asombrado. Felicitante, pero de apellido de mal humor. Nada, yo vengo de una familia comunista en la época, estamos hablando de los años 60, posguerra. Ellos fueron los que liberaron mi pueblo, además, de una tradición comunista. Que cuando llegué aquí no se podía hablar del comunismo. Y me decían los amigos, es que los comunistas comen niños. Y yo iba y miraba a mis abuelos a ver si comían niños. Y nunca los vi comer niños. O sea, eso menos. Nada, en mi pueblo no se hacía mucho. Yo tuve una niñez afortunada. Es decir, soy hijo de obreros, obreros. En aquella época, estamos hablando de los 60, los obreros en Italia tenían una excelente vida. Es decir, la educación, la salud, tenían muchas cosas. Y como hijo de obreros, digamos, yo soy el menor de la casa. Era como la oveja negra. Sigo siendo la oveja negra. No me han podido trasquilar. En fin, nada, pues, digamos, desde muy pequeño fui bastante díscolo, ¿cierto? Solo hacía lo que se me antojaba a la gana. Entonces, pasaba por las casas de mis familiares. ¿Qué hicieron hoy de almuerzo? Tal cosa. Pasaba la otra. ¿Qué hicieron hoy de almuerzo? Tal cosa, tal cosa, tal otra. Y volví a la casa y yo decía, yo quiero comer esto. Ah, ¿no me lo hacen? Voy a la casa, pues, de quien me hacía eso. Ah, que claro. Decir, tuve todos los juguetes, tuve una niñez muy hermosa. Mi padre nos echaba en una moto, echaba un colchón, me metía a mí adelante. Él, mi hermanito atrás, mi mamá y las maletas. Y ahí sí para la montaña, a cruzar las vacaciones en montaña. Nunca monté en carro, a pesar de que mi abuelo fue un chofer toda la vida. Él nació con los motores, siempre quiso tener el volante de un carro en la mano. Siempre quería andar en un carro. Nació con los motores. Ahí, ¿dónde está el abuelo? Sí, ahí, esa foto que ven ahí es en África. Él estuvo trabajando en compañías, pues, que viajaban y traían cosas del África. Y eso hoy día, por ejemplo, para mí, yo lo veo con mucha tristeza porque en Italia ahorita se les prohíbe llegar a los náufragos a las costas. Y es terrible. Y yo, yo soy emigrante. A mí me han recibido aquí en Colombia con alma, vida, corazón y sombrero, como dicen. Aquí me han abierto la puerta. Es decir, tengo nietos colombianos, ¿sí? Y ver hoy día lo que les pasa a los que tratan de salir de los países africanos para llegar a esa mejor vida, supuestamente, a Italia o a Europa. Y nada, hablemos de cosas mejores. Sí, de cosas positivas, de anécdotas, como me gusta. O sea, fueron 16 días de viaje en barco desde Italia hasta Colombia, Cartagena, en los que pasaron muchísimas cosas. Ya nos contaste que había circo, que había mucho color, mucha alegría, mucha fiesta. Existían ya las clases turísticas, ustedes iban en clases turísticas. Nosotros íbamos en clases turísticas. Clases turísticas, entonces no podían pasarse. Pero te hiciste bastante amigo del capitán. Sí, como un buen niño que no rompe un vidrio, sino toda la vidrio. Se fue colando. Me fui colando y me sacaban de todos lados. Era muy, la clase turística era muy aparte de la clase, la primera clase. No se podía pasar. Finalmente yo logré pasar porque quería saber cómo era el barco. Comencé a andar por todos lados del barco y me llevaron a donde el capitán varias veces. Hasta que el capitán dijo, ¿sabe? Hagamos una cosa, venga a ver peladito para acá. Usted es mi mano derecha. ¿Qué quiere ser capitán? Imagínense uno a los 11 años, por Dios. ¡Qué dicha! Y me dio vía libre para que yo conociera el barco de cabo a raúl. ¡Qué privilegio! Es decir, podía ir donde quisiera. Fue, para mí fue bellísimo porque no, es decir, me abrieron las puertas. ¡Wow! Pude ir a la clase primera que era así. ¿Y esta canción? ¿Y se agarró? ¿Se agarró la prueba? Sí, igual que el Titanic. Igual que el Titanic. No salió en el Leonardo del Capri, ¿verdad? ¡Claro! Para mí fue terrible. Les explico por qué. Porque comenzaron a llegar los negritos en su chalupa. Ajá. Sí. Entonces, como eso el turismo debería mirarse diferente. La gente le tira monedas desde el barco. ¡Ay, sí! Y ellos se meten al agua y salen con la moneda en la boca. ¡Oh! Yo fuera de ver eso veía que eran solos negritos. La verdad es que cuando yo vivía en Italia, aún hoy día en Europa, se cree que América es Norteamérica y que el Brasil es un país como pseudoafricano. Ni siquiera alcanza a ser americano. ¿Sí? Entonces, yo veía en las historietas los pieles rojas, los siuxes, los apaches, qué sé yo. Yo decía, qué rico, vamos a llegar a los pies rojas, a tirar flechas, a montar caballo. Pércoles, llegamos a Cartagena, solo negritos. ¡Mamá, mamá! Llegamos al África, nos equivocamos de barco. ¡Ay, esa inocencia de un niño de 11 años! Sí, porque, es decir, pues, yo quería llegar a esa América que, pues, sin embargo, los mejores americanos son los italianos, ¿cierto? Hay un dicho allá en Italia que el América es Italia. ¡Claro! El italiano es el latino de Europa. El latino, el latino, claro. Más allá de eso que viste ahí de los negritos y de todo ese tema, ¿cómo te fuiste adaptando a esta nueva vida? Primero fue Cartagena, fueron... Luego llegamos a vivir a Fontibón. Mi padre y un tío los trajeron aquí porque ellos vinieron a trabajar a la construcción de la carretera que era Bogotá-Bucaramanga. ¿Y los mandaron a pedir a ustedes? Entonces, los mandaron a trajer. Nosotros fuimos a vivir a Fontibón. En Fontibón llegamos y como nosotros no sabíamos si no hablar el pie montés porque el italiano yo lo fui a aprender al colegio, después, en la escuela, después. Es decir, yo chapoteaba el italiano pero mi idioma original es el pie montés. Llegamos acá entonces no fuimos, no tuvimos acceso pues de una a los colegios porque ¡guau! ¿Qué pasó? Ni idea, pues. Y entonces, durante ese tiempo, nosotros en Fontibón íbamos a jugar con mi hermano a la espalda de la casa que había un parque. Y tuve mis mejores profesores de español. ¿Quiénes fueron? Fueron unos gamines de la época. ¡Ay, los nieguitos! Los demás, los chicos estaban estudiando. Los únicos que andaban en la calle eran los gamines de la época. Y Mauro. Y nosotros. Por lo cual, la primer palabra en español... Ay, ¿cuál fue? ¿Esa? Fue esa. ¿Fue esa? ¡Y fue madre chino, venga! Sí, pero es que llegué yo a la casa y me dicen, entrando, yo iba abriendo la chapa en la casa y me dice el gamín, eso, diga, eso, eso, eso de llamar así. Y yo dije, uy, entré, dije, papá, papá, llámese una palabra en español. Tenga su cocacho. Sí, nada, y de todas maneras seguí aprendiendo, ellos fueron mis profesores de español y me enseñaron algo que aún no había aprendido y era la amistad absoluta y sincera con estos niños. No puedo decir que fueran gamines, es que es una palabra... Sí, eran niños. O habitantes de acá, niños travieses, pero lo que sí me dieron fue una amistad a prueba de todo. Incondicionales. Es decir, incondicionales con nosotros, nunca permitieron que nos hicieran nada, nunca, nunca nos echaron a la guerra con nada, es decir, a pesar de las travesuras que hicimos que fueron bastantes. Muchas. Entonces me enseñaron que ser amigo y eso fue una de las cosas que cambió. A mí al llegar a Colombia se me cambió la visión del mundo porque los colores aquí se ven diferentes. Más vibrantes. Son mucho más fuertes, vibrantes, vitales. Y eso para mí... Y empezabas a conocer de primera mano la esencia del colombiano de a pie, del colombiano real. Por favor, claro. Que aparenta ser una cosa fuerte, pero que a la hora de la verdad es solidario, es amoroso. Es un melao. Para mí eso fue voltear la vida, voltear la vida, darme la opción de pensar diferente. Digamos que cuando a mí me preguntan si es que toda la carreta de eso que veníamos allá del pueblo, de esa parte comunista, es la que me llevó a la izquierda, etc. No, 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 no fue eso. Fue precisamente esa parte humana. Es esa parte humana que descubrí desde muy pequeño, a esa edad, aquí en Colombia, de esa parte que es de acá. De acá es... y lo puedo decir así tranquilamente, pero a mí aquí es el paraíso. Es decir, a mí me entregaron el paraíso cuando llegué. Y yo le he dicho a la gente, Colombia es muy, muy hermoso. No la dejen terminar, por favor. No saben lo que tienen entre las manos. Yo he viajado a este país de lado a lado, he encontrado gente más que hermosa. La familia, tengo familia acá. Y ese es nuestro potencial, Mauro, el ser humano, la gente. El ser humano. Esa cosa instintiva de servir, de ser solidaria. Nada. Está bien. El tesoro de la calidez de los colombianos. Quiero pausa, quiero suspenso en este momento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?